¿Qué haces? Creo que te estoy grabando. ¿No lo sabes? Pues no lo sé porque no se usa nada muy bien todavía. Sí, hay una luz roja ahí que parpadea. Sí, a ver, espera. Ah, pues sí. Entonces te estoy grabando. No me grabes, que estoy sin peinar ni nada. Está guapísima, qué maldad. Además, esto solo es para nosotros. ¿No lo verá nadie más? No. ¿Qué? ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Pero tú no estabas leyendo? Estoy bailando. No me grababa, graba. Ya puedo ya solita, ¿eh? Sin problemas. Es que estoy viendo cómo funciona la cámara. Ya. Pues aprende a grabar bien. Así tienes un documento visual de cómo me desloco. Anda, anda, qué exagerada. Qué morro tienes. Qué mala idea tuve al regalarte ese cachal. Sí, porque se me están congelando las manos. No sé. Dame una mano, Ana. Dame la otra. Mira. ¿Mejor? Mucho. Cariño, esta es la prueba de que sí roncas. Me han pasado tres minutos. Entonces míralo. ¿Y si sale negativo? Lo volvemos a intentar. ¿Y si sale positivo? Nos besamos. Ey, ey. Lo volvemos a intentar. Ese era el plan, ¿no? Sí. Venga. Mira, no pasa nada. No te des triste, por favor. Te quiero. ¿Y yo? ¿Se puede saber qué está grabando ahora? A ti. Quiero que lo reconozcas. ¿Que reconozca el qué? Quiero que mires a la cámara y digas, nos hemos perdido. No. No nos hemos perdido. Ah, no. ¿Sabes dónde estamos? Estoy en ello. ¿No lo ves? Estoy en ello. Cariño, mira a la cámara y reconocelo. Reconozco que nos encontramos ahora mismo inmersos en un proceso de localización respecto a otros puntos en el mapa. Eso no significa nada de nada. Bueno, sí significa. Pero por aquí, además. O sea, es por aquí. Es por aquí. Nos hemos perdido. No nos hemos perdido. Que sí, que nos hemos perdido. No, no nos hemos perdido. Bueno, ¿qué quieres hacer hoy? Nada. ¿Nada? ¿Algo querrás hacer? Podemos quedarnos todo el día en la cama. ¿Y la comida? La pedimos. Vale, pero cuando la traigan, ¿quién se va a levantar a abrir? Venga, yo. ¿Prometido? Prometido. Vale. ¿Por qué grabas en realidad? No sé muy bien. Me gusta grabarte. Es para que podamos vernos dentro de muchos años cuando seamos viejitos. raro. ¿Quieres dejar un mensaje? A mí y yo del futuro. Y a mí y yo del futuro. Hola, nosotros del futuro somos nosotros, es decir, vosotros en vuestra cama del pasado. Espero que os hayan ido las cosas bien y que los hijos que tendréis no os hayan vuelto locos. Que hayáis podido pagar la hipoteca y las letras del coche. Y que por fin hayáis podido disfrutar de la cura para la celulitis. ¿Se me olvida algo? No. Que seáis felices y coméis perdices. No. Que haya que igual ya no quedan perdices. ¿Y por qué no van a quedar perdices? Pues igual se han extinguido con los osos polares. Ya, pero los osos polares no se han extinguido. Aún no, pero para cuando veamos esto dentro de muchos años quizá ya no queden. No sé. Mirad, por si no os acordáis, los osos polares son como los marrones, pero blancos y viven en el polo norte. Ya, pero es que a lo mejor tampoco quedan los osos marrones. Ostras, no lo había pensado. Sabes que los osos polares solo viven en el polo norte y los pingüinos en el polo sur. ¿Ah, sí? ¿Por qué? A lo mejor es porque los osos polares me irían de comerse a los pingüinos. ¡Idiota!